Recuerden que esta semana estuvimos aprendiendo sobre composición, descomposición de números y repartición. Hoy vamos a hacer unos ejercicios primero sobre composición. Si yo tengo estas dos tarjetas aquí, tengo una tarjeta aquí, voy a colocar números. Tengo dos aquí y una acá. Si yo quiero componer este número, vamos a ver, junto las tarjetas, ¿cuántas tengo ahora? En un solo grupo tengo tres. Quiere decir que si yo junto dos y uno, voy a tener tres. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a utilizar otro color. Uno, dos, tres, cuatro. Tengo cuatro de este lado. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí lo importante es la cantidad de objetos que tengo. Si vamos a colocar los números. Aquí tengo cuatro y aquí tengo cuatro. Si yo junto estas cuatro piezas de este lado y las cuatro de este, ¿cuántas tengo ahora? Contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Significa que si yo junto cuatro y cuatro, voy a tener ocho. Ahora vamos a hacer ejercicio de descomposición. Descomposición es lo contrario a composición. Recuerden que allá juntamos. Aquí vamos a separar. Si yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tengo cinco tarjetas y quiero descomponer ese número cinco. Entonces lo hago a mi gusto. Yo quiero traer estas dos tarjetas para acá y quiero traer estas tres tarjetas hacia acá. Vamos a ver, aquí tengo una, dos y aquí tengo una, dos, tres. Significa que el cinco yo lo descompuse en dos y tres. Muy bien. Voy a dejar siempre el cinco y voy a buscar otra forma en la que puedo descomponer el cinco. Vamos a ver, voy a traer una tarjeta hacia acá y voy a traer las que me quedan hacia el otro cinco. Esta es otra forma de descomponer el número cinco. ¿Cuántas tengo a este lado? Tengo una. ¿Cuántas tengo a este lado? Tengo cuatro. Esto significa que el cinco también lo puedo descomponer en uno y en cuatro. Muy bien. Vamos a hacer ahora un ejercicio con una hojita de papel. Ustedes pueden hacerlo ahí en casa. Ustedes pueden hacer estos ejercicios en casa. Vamos a hacer este otro ejercicio de descomposición. Aquí sí voy a utilizar los tapones. Vean que tengo dos casitas y en estas casitas hay unos números. Este número que está en el techo de la casa son los números que yo voy a descomponer. Vamos a ver. En este lado necesito... Muy bien, cinco tapones. Tengo tres, cuatro, cinco tapones. Ahora, aquí me dan, me dicen que de este lado tengo dos tapones para descomponer el número cinco. ¿Cuántos tendría que colocar aquí al otro lado? Muy bien, voy a contar cuántos me quedaron después de los que yo separé. Y me quedan uno, dos, tres. Entonces, voy a escribir aquí el número tres. Bien. Significa que el cinco lo puedo descomponer en dos y en tres. Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Siempre tengo los cinco tapones. Pero de este lado voy a colocar... Muy bien. Voy a colocar tres. ¿Cuántos tapones me quedaron? Separé tres. Ahora me quedaron uno, dos. Bien. Estos dos estarían de este lado. Entonces, voy a colocar el número dos. Bien. Voy a volver a juntarlos los cinco tapones. ¿Cuántos voy a colocar de este lado? Bien. Uno. Voy a ver cuántos me quedaron para colocarlos aquí al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Muy bien. Estos cuatro ocuparían este espacio. Entonces, voy a colocar el número cuatro. Y así, pude descomponer el cinco de varias formas. Miren. Puedo descomponerlo en dos y tres. Puedo descomponer el cinco. También lo puedo descomponer en tres y en dos. Y lo puedo descomponer en uno y en cuatro. Ahora vamos a irnos para este otro lado. ¿Cuántos tapones necesito a este lado? Muy bien. Necesito cuatro. Aquí tengo los cuatro tapones. ¿Cuántos voy a colocar de este lado? Ah, muy bien. Cero tapones. No voy a colocar ningún tapón a este lado. ¿Y cuántos voy a colocar al otro entonces? Ah, muy bien. Voy a colocar cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, como a este lado no coloqué ninguno, entonces los cuatro tapones los coloco de este lado. Significa que el cuatro lo puedo descomponer en cero, cuatro. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Siempre tengo los cuatro tapones. ¿Cuántos voy a colocar de este lado? Muy bien. Voy a colocar tres. Uno, dos, tres. ¿Cuántos me quedaron para colocar aquí al otro lado? Bien. Uno. Entonces voy a colocar en uno. Ahora, ya vi que puedo descomponerlo en tres y en uno. Y por último, vamos a descomponerlo en este número. Pero vamos a ver cuántos me piden aquí. Muy bien, me piden dos. ¿Cuántos me quedaron para ubicar al otro lado? Muy bien, me quedaron dos. Entonces significa que el cuatro también lo puedo descomponer en dos y dos. Con estos niños hemos visto ya la descomposición de números. Bien, ahora vamos a hacer ejercicio de repartición o división. Ya lo hicimos con tapones, con limones, con dulces. Hoy vamos a hacer un ejercicio para recordar lo que aprendimos durante la semana. Aquí no importan los colores que utilicen. Lo importante es la cantidad de cuadritos que estoy utilizando. Si tengo aquí, vamos a ver. A ver, vamos a contar cuántas piezas de cartulina tengo aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Muy bien, tengo seis. Y yo quiero repartir esas seis piezas de cartulina en partes iguales. Entonces voy a traer una y una a cada círculo. Hasta que termine las seis que tengo. Vamos a ver cuántas tengo al final. Muy bien, ahora voy a contar. Tenía seis y las dividí en dos grupos. Vamos a ver cuántas tengo. Uno, dos, tres. Tengo tres de este lado. Vamos a ver del otro. Uno, dos, tres. Muy bien, tengo tres también del otro lado. Significa que el seis lo dividí o lo repartí en dos partes iguales. Tengo tres de un lado y tengo tres del otro lado. Vamos a hacer un último ejercicio. Voy a dejar siempre estas seis piezas de cartulina y voy a agregar dos más. Vamos a contar a ver cuántas tengo ahora. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Tengo ocho piezas de cartulina. Igual, quiero repartirlas en partes iguales. Entonces, vamos a ver, traigo una y una a cada círculo, de modo que las termine. Y vamos a contar cuántas me quedaron en cada uno de los círculos. Uno, dos, tres, cuatro. De este lado tengo cuatro. Bien, ahora del otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. De este lado también tengo cuatro. Significa que las ocho piezas de cartulina que tenía las dividí en partes iguales. Y le tocó a cada uno cuatro piezas de cartulina. Dividí o repartí el ocho en dos partes iguales. Vamos a hacer ahora, vamos a trabajar con un dibujo. Tengo aquí, vamos a ver cuántas mariposas hay aquí. Tengo una, dos mariposas. Y voy a ver, ¿qué más tengo? Muy bien, tengo flores. Voy a contar cuántas flores tengo. Una, dos, tres, cuatro. Lo que yo voy a hacer es repartirles a las dos mariposas las flores que tengo para que ellas puedan ir ahí, buscar néctar y posar un momento sobre las flores. Pero quiero que ambas mariposas tengan lo mismo. Entonces voy a utilizar mi marcador y voy a unir las mariposas uno a uno a las flores a ver cuántas les corresponden a cada una. Bueno, empezamos. Esta mariposita quiere esta flor. Esta mariposa quiere esta otra flor. ¿Cuántas me quedan todavía? Me quedan dos. Voy a... Muy bien. Y muy bien. Se terminaron las flores. ¿Cuántas flores le tocaron a cada mariposa? Muy bien. Le tocaron dos flores a cada mariposa. Ambas maripositas tienen la misma cantidad de flores. Habían cuatro flores y las repartí o las dividí entre las dos mariposas y les tocó a cada una dos flores. Bueno, con esto, niños, terminamos la repartición como parte de la clase del día de hoy. Espero hayan aprendido y les haya gustado. ¡Gracias!